Ha pasado. No sé si les vayan a preguntar lo mismo, pero ha pasado. Y vamos a comenzar con... Alexander. ¿Alexander, estás ahí presente? Sí, Liden. Ah, magnífico. Alexander, imagínate que estás frente al capitán. Y te dice... Señor postulante, buenas tardes. Mencióneme tres virtudes y tres defectos de su persona. Adelante, señor. ¿No hay? ¿No hay virtudes? ¿No hay defectos? Mientras lo piensa. Magalí, mencióneme tres virtudes y tres defectos de su persona. ¿Miedosa? ¿Defectos? ¿Sale yo? A ver, comencemos por las virtudes, que yo creo que es más fácil. Responsable. Ya, uno. Uno. Estudiosa. Ya. Una virtud más. Paciente. Ya. ¿Tres defectos? ¿Cómo diría? Me cuesta aprender. ¿Cómo no? ¿Lento aprendizaje? Sí, es... Bueno, sí, un poco. Ya. Eso explica mucho, ¿eh? Ya. Después... ¿Se le gona? Llevas uno apenas. Estamos aquí, ¿no? Lento. Mensajes. ¿Qué otro más tienes? Pereja. Pereza. Sí. Ay, la pereza. La vamos a poner flojera, ¿eh? Bueno, a veces. No se me da siempre. A veces se me pega. Ya. ¿Un defecto más? ¿Cómo diría? ¿Cuándo me enojo rápido? Un término... Un término sencillo sería como fosforita, ¿sí, no? Sí. Podríamos ponerle temperamental. Ese sería el término exacto. Ya. Sí. A ver, ahora. Te pregunto. Ya. El coronel te ha hecho esta pregunta. Y tú las... Y el coronel. Digamos que el coronel... Tú eres la coronel y el coronel, o el futuro coronel, entre comillas, te has respondido a esto. ¿Le aceptarías en tu prestigiosa institución con estos defectos? No. Lárguese de aquí. Si bien la sinceridad está bien, se valora, se valora, a veces no es bueno decir la verdad, y menos para este tipo de cosas, ¿ya? Hay algo a lo que yo digo, o aconsejo, entre comillas, mencionar defectos bonitos. ¿Alguien conoce un defecto bonito? ¿El orgullo? No, ese está feo. Porque por orgullo no perdonas, por orgullo te metes en problemas. Hay un dicho que dice, ¿no? No es de inteligente ser orgulloso. Este, de... Ahí no me... Se me fue, digamos, de terco, un sinónimo. Hay una palabra cual de verdad se me fue. ¿Una palabra bonita? Sí, bonito es, no es de terco siempre. Es un sinónimo. Este queda... Obsesionado o algo así. Obstinado. ¿Obstinado? Sí, creo que es... Sí, está bien, está bien. Obstinado. Alguien que no se rinde. ¿Se dan de cuenta? Ese es un defecto bonito. Alguien que no se rinde. Es muy obstinado o muy obstinada. ¿Por qué? Porque no sé rendirme. Yo estoy ahí hasta aprender. Yo estoy ahí hasta hacer las cosas. Yo estoy ahí hasta que salga bien. Es obstinado, obstinada. ¿Otro defecto bonito? Ira. ¿Ira? ¿O no? No, está muy en relación con lo que es temperamental. Y la gente temperamental o que tiene ira no tiene control. Y si no tienes control, no, pues estamos mal. Imagínate que va a venir una señora, ¿no? Toda pegada a tu oficina de... Cuando ya estás trabajando de policía. Y su esposa ahí ha hecho los cracks. Y tú le vas a agarrar la sopa, pues no puedes hacer eso. A pesar de que se lo merece el señor, no es la manera correcta de proceder de un profesional. A ver, otro defecto bonito. ¿Qué? ¿Qué les parece curioso? ¿Perseverante? Podría ser también. En vez de obstinado, podría ser perseverante también. Muy relacionado. Es casi como un sinónimo. ¿Qué les parece curioso o curiosa? Hay un dicho que dice, ¿no? La curiosidad mató al gato. Pero hay otro dicho que dice, la curiosidad es la madre de la ciencia. ¿Otro defecto bonito? ¿Perfeccionista sería uno? Magnífico. Perfeccionista. Si bien la perfección no puede ser alcanzada, porque hablando estadísticamente podemos llegar al 99.5, hasta 8 por ciento, no se llega nunca al 100 por ciento. Entonces, ser perfeccionista es un defecto, pero es un defecto bonito, porque siempre vas a buscar hacerlo lo mejor, y lo mejor, y lo mejor cada vez. Pero no es bueno. ¿Otro defecto bonito? Juan, ¿algún defecto bonito? Se me viene a la cabeza. Todos mis defectos están mal. Sí, parece. ¿Persistente? Ya sería con obstinado y persistente, son casi sinónimos. Curioso, perfeccionista, ¿qué más? ¿Cómo podrían decir... No, 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 supersticioso no. ¿Cómo podrían decir, o cómo se dice a una persona que, cuando está en su trabajo, nadie lo saca? ¿O se entrega de lleno a su trabajo? Caprichoso. Caprichoso, ¿no? ¿Caprichoso? No. Podrían decirlo así, ¿no? Muy apasionado por el trabajo. Hay un sinónimo, no me acuerdo ahorita la palabrita exacta, pero está muy relacionado con eso. Hay gente que se obsesiona, suena mal, pero es que se obsesiona con el trabajo, ¿no? O sea, se olvida hasta de la familia, hasta de comer. He conocido a un par de personas así, que una vez que comienzan a trabajar hasta termina, no lo dejan. Entonces, unos apasionados por su trabajo. Y a veces eso no es bueno, ¿eh? No es bueno. Entonces, por favor, cuando les pregunten una pregunta de esa naturaleza, busquen defectos bonitos. Porque si yo te dijera, en este caso, no, Magalí, tú fueras la coronel o la capitán, y tú me dices la pregunta que te acabo de decir, ¿no? Tres virtudes y tres defectos. Yo te digo estas, ¿me contratarías o me aceptarías en tu prestigiosa institución? Sí. ¿Chino, ¿eh? Sí. Sí, es más que trabaja a mi lado. Ajá, entonces, dan de cuenta, esta pregunta es trampa, porque justamente quieren ver el tipo de análisis que tienen. Entonces, con estas respuestas, ya pues, se los van a ganar. Yo creo que con virtudes no hay problemas, ¿verdad? Pueden poner respetuoso, honesto, humilde, puntual. Hay un montón de virtudes que uno puede tener, pero con defectos sí hay que ser cuidadosos. ¿Preguntas? ¿Interesante? ¿Trucho? ¿Nas que ver? Interesante. Bien. ¿Qué otra pregunta más les podrían hacer ya, para cerrar con broche de oro? A ver, déjenme recordar. Ah, sí. Puede pasar. Y me imagino que ustedes, si es que ya lo han leído, ¿cómo se llaman estos? Sus prospectos. A ver, vamos a hacer la prueba. Señor Juan, ¿cuál es la visión y misión de la ANAPOL? Formar a... Antes de que me expliquen ahorita, ¿qué es primero visión y qué es misión? Visión es... Y otra vez volvemos a las palabritas, ¿eh? ¿Qué es visión? ¿Qué es misión? ¿Qué es misión? ¿Serán lo mismo? ¿Son otra cosa? Misión sería la meta que vamos a cumplir. Ya, ¿y misión? ¿Visión? A ver, ¿qué, lo que me has dicho ahorita, ¿qué es? Misión. Misión. Sí, tenemos una meta que cumplir. Ya, ¿y el otro? ¿Qué? El aprendizaje en eso, en ese tiempo. Ya te has perdido. ¿Alguien tiene alguna idea? Y vos a largo plazo. Pueden ponerlo, meta, sueños, lo que ustedes gusten, pero eso es a largo plazo. Como por ejemplo, yo me quiero formar como policía. Es una visión. La misión es cómo vas a conseguir esos objetivos. En palabras sencillas, ¿no? Están de cuenta que son muy diferentes. ¿Está ahora más clarito? Entonces, en sus prospectos, está ahí. Ahí menciona, ¿no? Dice visión de la Napol. Misión de la Napol. Entonces, cuando les pregunten, ¿usted por qué quiere estudiar en la Napol o en nuestra institución? Entonces, ustedes mencionan la visión. Yo comparto la visión. Bueno, no es necesario ni mencionar eso, ¿no? Yo comparto la disciplina que tiene la institución en la formación de sus futuros líderes y demás situaciones. Y si te preguntan, y esta es una pregunta interesante, y aquí está eso, justamente, aquí no recuerdo, aquí no. ¿De qué forma puedes cambiar a tu país? Imagínense que el capitán o coronel les hace la entrevista y les dice, tú como cadete, o mejor aún, como policía ya, una vez que te licencias, por supuesto, ¿cómo cambiarías a tu país? En estas palabras, ¿cómo conseguir estos objetivos? Magali, ¿cómo cambiarías a tu país? ¿O qué cambiarías del país en todo caso? ¿Cómo empezaría? ¿Informándome de las situaciones económicas y sociales actuales? Ya. Ya, muy bien. Bueno, parcial, parcial. Señor Juan, ¿qué opinas? Yo creo que haciendo respetar las leyes, ¿no? O... No sé. Quería, yo no soy policía, ¿no? Aquí les había dejado un ejemplo, dice, comenzaría por formarme y actualizarme constantemente para realizar cada día mejor mi trabajo. Así, de esta forma, poder ser un ejemplo a seguir para mi sociedad. Esto se puede hacer, esto se puede hacer, pero ya, o sea, mañana mismo. ¿Qué opinan de esta respuesta? es posible, es real y es objetiva, ¿no es cierto? Sí. Eso sí se puede hacer, porque yo sé que ustedes me dirán, es que yo quiero estudiar para, o que cambiaría mi país, la corrupción, cambiaría la criminalidad, cambiaría la deshonestidad de la gente. La idea, o la visión, si quieren llamarlo así, está bonito, es un sueño maravilloso, es casi una epifanía, y es algo efímero incluso. Pero, no está en sus manos hacer eso. Por ejemplo, a ti, Juan, te pregunto, cuando ya seas policía y estés con el uniforme y demás situación, ¿podrás cambiar la constitución política del Estado? No, licenciado, no. ¿Podrán ir al Congreso y cambiar algunos artículos, encisos y demás situación? No, licenciado, no. No, tampoco van a poder hacer eso, y tampoco está bajo su jurisdicción. ¿Podrán cambiar la corrupción de los políticos? No, imposible. Menos, imposible. Entonces, dante cuenta, como sueño está bonito, pero no es real, no es objetivo. Pero, ser el ejemplo de una sociedad, eso sí se puede hacer, y desde ya. ¿Y qué mejor ser el ejemplo, justamente, cuando ustedes dicen, incluso yo, a mí me ha pasado, estoy en la calle con mi moto, en coche, y veo un oficial que hace realmente su trabajo, pero como debe de ser, preservando la seguridad de los ciudadanos, del peatón, también de los choferes, ¿por qué no? Y pide, y exige lo justo y lo necesario. Entonces uno dice, no, pues este sí es un señor policía. Así deberían ser todos. Están de cuenta, el señor no ha manejado ni siquiera un libro, de la Concepción del Estado, y ya está haciendo reflexionar a la gente, a partir de su actitud, a partir de su ejemplo. Entonces, la respuesta, como misión, está pues genial. Obviamente ustedes no, vuelvo a repetir, no les estoy diciendo que se memoricen tal y como está, ¿no? Pero pueden cambiar en las palabras, pueden aumentarle algunas cosas a ustedes, que sea algo de su personalidad, para que se oiga más natural. ¿Se entiende el tipo de respuesta que tienen, que tienen que omitir ante una pregunta cualquiera sea esta? Sí, bien. Entonces, con esto les dejo en paz, que tengan muy buenas noches, que les vaya súper bien en la evaluación, que yo sé que sí, y nos estamos viendo del otro lado, cuando ya estemos informados. Espero que no se olviden de nosotros, de la institución, y si nos encontramos en la calle, por lo menos decir, buenas tardes, ¿cómo está? Y si me meten problemas, me ayudan. Está bien, Lice. Muy bien, les deseo lo mejor, repasen, eso sí, no se confíen, repasen, una repasadita nunca está de más, y yo sé que les va a ir muy bien. ¿Listo? Que tengan muy buenas noches, nos estamos viendo en otra oportunidad. Está bien, Lice. Lice. Disculpe, Lice.